¡Qué sopa chicos! Sean bienvenidos todos al cuarto capítulo de Oye Gamer. Mi nombre es José Peláez y me encuentro con la mamá de los gamers aquí, la mismísima Diana Monster. Y quiero decirles a todos ustedes que si ustedes son de verdad gamers, son gamers de corazón, ingresen de una vez a OyeGamer.com para que puedan entender todo lo que está pasando en estos últimos episodios, puedan ver noticias, mejores jugadas, información y mucho, pero mucho más. ¿Sí o no Diana? Así es y José, la verdad que ya se siente la emoción, estamos en el cuarto programa y esto se va a poner buenísimo. Y les recuerdo que este torneo es 1 vs 1 en Fortnite en Sun Wars y como les dije, yo creo que esto se va a poner más bueno que nunca. Y también quiero comentarles que si quieren, ahí tú sabes, mandar sus opiniones y nos dicen ahí quién creen que va a ganar y va a llegar a la final, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Diana Monster, Oye Gamer y José Peláez. ¡Oh my God! ¡Qué promoción más buena! ¡Eso, eso! ¡Y bueno, como saben, nuestro compañero, nuestro caster, Edward Crush, está en México y le pone toda la emoción posible a todas las partidas, pero gracias a la tecnología sentimos que está aquí con nosotros. Así que vámonos con Edward. Hola, ¿qué tal Diana? ¿Qué tal José? Les saludo con mucho cariño. Es hermoso cómo podemos conectarnos. Quizá estamos muy lejos a muchos kilómetros, pero mira nada más que gracias a Oye Gamer estamos aquí cercanos y gracias a los videojuegos. Y justo hoy, cuarto, cuarto programa, ¿quién no diría que íbamos a llegar a estas instancias? Sin duda alguna, el apoyo del público y el apoyo de los competidores ha sido increíble. Así que nada, ¿qué les parece si arrancamos con toda la emoción? Y ahora sí, vámonos al resumen del programa anterior en donde clasificó Raúl Mendoza, mejor conocido como Raulito, en ese torneo de Oye Gamer de Fortnite. Por si usted se lo perdió, Raulito sin duda alguna logró superar las expectativas, logró ser más inteligente que el rival, quizá en habilidad mecánica, y por ahí en los enfrentamientos uno contra uno, no vimos demasiado, pero esto no fue culpa de Raulito. Raulito supo anteponerse a las situaciones y en la mayoría de los enfrentamientos ganó gracias al posicionamiento, a saber suministrar bien los recursos, a saber dónde colocarse, dónde estar parado y nada. Así es como Abribera19 no lograba concretar su paso a la gran final. Hasta el momento solamente uno, Raulito es quien está con nosotros. Esto es solamente el resumen de lo que se ha vivido, de toda la emoción en este gran torneo de Oye Gamer. Y aquí lo veíamos, caía rotundamente al vacío, a la nada Abribera. Y es así como Raulito lograba conseguir ser el primero en pisar la gran final. Yo no sé, José, pero yo estoy emocionadísima, porque en este programa dos van a ir a la final. Y realmente algo que me gusta mucho de Fortnite es que tú sabes, necesitas estar muy concentrado y reaccionar así al instante a la construcción y edición de tu oponente. Y esto es, la verdad, que no es nada fácil. No es nada fácil para todas esas personas que solamente piensan que tienes que agarrar un control y ponerte a jugar y disparar. Esto es mucho más que eso. Y es por eso que aquí solamente están los mejores para definir, vale la redundancia, quién es el mejor. Y ya yo no quiero esperar más. Tú quieres seguir esperando y yo creo que nadie en casa quiere seguir esperando. Así que vamos de una vez con el primer enfrentamiento entre el Joe y también Crisca. Así que, Eduard, cuéntanos. Y ahora vamos a la ronda 1. El Joe contra Crisca. El ganador también pasa a la final de Oye Gamer. Así que ustedes no se detienen que despegar. No pueden perderse este gran enfrentamiento. Ahora sí arrancamos con todas las emociones. El Joe en contra de Crisca. Que Crisca viene de un clan el cual está participando con algunos integrantes. Y da gusto saber esto. Gente profesional, gente que aquí sin duda alguna está al pie del cañón. Está buscando su clasificación a la gran final. Crisca en este momento buscando a su rival que sabe que ya le causó daño. Atención porque tiene ventaja de posicionamiento. Tiene ventaja aérea. El high ground. Quien haya visto Star Wars sabe a qué me refiero. Cuidado en este momento con Crisca. El Joe que no ha logrado conectar ni un solo... ni una ráfaga, ni un perdigón. Nada en contra de Crisca. Ojo, nada más que lo que está construyendo. Yo ya no sé si esto es un penthouse. Es un love. Oh, qué onda, ¿no? O sea, antes rascacielos y ahora esto parece una auténtica mansión. Cuidado porque la dama de azul ya está abrazando a todos con su daño. Está buscando. Sigue cerrando esa tormenta eléctrica. Cuidado con el Joe que tampoco tiene el escudo al 100% ni la vida. Tiene 80 de vida. 50 de escudo. Veamos cómo es que resuelve. Cómo sale de esto. Atención. Ya metió un noble. ¡Uy! Lo dejó un cuarto de vida. ¡Uy! No me lo puedo creer. ¡Lo tenemos! ¡Muy bien! ¡Crisca! Que golpea primero y golpea fuerte. Vamos al contador y a la repetición. Si usted se lo perdió, aquí lo tenemos en slow motion. Lo tenemos en cámara lenta. Para que usted lo pueda apreciar de mejor forma. Cómo caía, colocaba, construcción, pim, pam. Este tipo es un robot. Este tipo, por favor, organizadores de Oye Gamer, que le chequen, por favor, el ID. Que le chequen el ID porque este tipo no es este planeta. Este tipo viene de Neptuno. Quizá de Saturno. A lo mejor de la Luna. No lo sé, pero sin duda alguna, Crisca lo jugó inteligente. Hacía a cambio. Construía, editaba, pim, pam. El siguiente, el segundo. No fallaba nada. Y ahí estaba. Como erradicaba su contrario. Tercer impacto. Y ahora, nada. La ronda 2. Veamos si puede ser el empate para el Joe. En la primera ronda. El primer programa, sin duda alguna, nos dejó boquiabiertos. Nos dejó con un buen sabor de boqui. Ya está recibiendo daño. Les juro que logra protegerlo hasta el momento. Pero aún así no se le ve confiado. Cuidado que ya aquí perdió 80 de vida por esa caída. Crisca no midió bien las aguas. Me parece que no midió bien el terreno. Mentira. Perdió hasta 71 de vida. Ahora solamente le queda 71. No sabemos si va a regenerar. Pero en términos generales parece que va en igualdad. Porque también no tiene demasiados escudos. El Joe. Cuidado en este momento. Uy, lo deja con 11 de vida. Atención con Crisca. No se ha regenerado de vida. No me lo puedo creer. ¿Qué está esperando? No está generando tampoco escudos ni nada. Mientras que el Joe ha sido muchísimo más inteligente. Atención en este momento. Porque ya lo dejaron con 56 de vida para el Joe. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a resolver? No sabemos cómo va a terminar. Viene la zona presionando. Viene empujando a todos. Ya le metió daño en contra del Joe. Joe tiene que moverse. Se queda con 49 de vida. Crisca que sigue buscando 11. Es que en serio ese equipo es todo un temerario. Está loco. Es una bestia. ¿Por qué no se cura? No me lo puedo creer. 48 de vida una vez más. Ya está bastante mermado. Pero el buen Joe. Crisca que sigue aguantando con 11 de vida. No quiere tomar ni escudos ni nada. 25 de escudo. Ahora 50 con 73 de vida. Crisca en serio. Tiene todo el tiempo. Tiene demasiado tiempo para poder regenerarse de vida. O quizá buscar los escudos. Atención con el Joe. Lo está buscando. Cae una vez más la edición. La presión incesante de la zona. Le está causando demasiado daño. 11 de vida. Crisca que sigue jugando sobre la cuerda floja. Sigue jugando al temerario. Sigue jugando a la bestia. 24 de vida para el Joe. ¿Qué va a resolver esto? 10 de vida. Atención. Podría ser el último impacto. ¿Quién se lo lleva? No me lo puedo creer. Se cae el Joe. Esto era para Joe. Tan cerca. Tan cerca y tan lejos. Crisca. Crisca es un animal. Es una bestia. No me lo puedo creer. Gana. Y pasa a la gran final. Mientras tanto. Tendremos que ver ahora en cámara lenta. ¿Qué ocurrió? Ahí en la parte izquierda de su pantalla. Usted público. Si se lo perdió. Uno se pregunta. ¿Qué acaba de suceder? Sin duda alguna. Esto tiene que ser enmarcado. Esto tiene que ser colocado con letras de oro. Para la historia. Crisca. Madre mía. 4. 4 de vida. No, 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 no. De las mejores jugadas que debe tener Fortnite en el mundo. Escúchelo bien. Y usted lo acaba de ver solamente aquí en Oye Gamer. Diana, tienes que estar igual que yo. Sin podértelo creer, José. Yo sé que tú estás al filo de la butaca, José. Dios mío. Esto yo no lo puedo creer. Acá estamos impactados. Yo no sé ustedes allá en casa. Pero aquí estamos que no lo podemos creer. Yo veía a Crisca muerto. Porque definitivamente con tan poca vida. Sobreviviendo sin miedo al éxito. Como se dice. En serio, Crisca, me encantó esa actitud. Es como quien dice. El que no arriesga, no gana. Y así ganó. Él lo arriesgó todo. Yo estoy aquí también por pensar de que aquí en Oye Gamer hay una maldición. La gente se la pasa cayéndose. Dios mío. No sé si es en los nerviosismos o algo. Pero no sé. Mala suerte, Joe. Pero bueno. Vamos a seguir con el siguiente enfrentamiento. Y es entre Moisés y Vedra. Eduard. ¿Qué tienes por allá? Vámonos al siguiente enfrentamiento. El buen Enzo en contra de Vedra. Me gustó el nombre. Cuidado con Moisés. Ya lo dejaron con 38 de vida. Ojo, ojo, ojo. Porque ya recibió demasiado daño. Vamos arrancando. Y aquí la acción. No cesa. No se detiene. No flaquea. No hay momento de decir alto. No hay momento de titubear. Cuidado aquí con Moisés. Viene cayendo. Muy bien ahí con las estructuras de la edición. Igualmente buscando. No lo encuentra. ¿Dónde está? ¿Dónde está la bolita? Atención. Ahí está el segundo impacto. Muy bien. Primera. Primera ronda. Con la cual es de presentación. Y ya nos demostró Moisés. El buen Enzo. En contra de Vedra. Que sin duda alguna. Sin duda alguna. Sabe hacer bien las cosas. Una vez más. Como ya es de costumbre. La repetición. Si usted se lo perdió. Si dijo. Ay. Es que pasó muy rápido. Pues no se preocupe. Ahí estaba el daño. Que flagelaba. Todo el cuerpo del enemigo. Y es así como conseguía la ronda. Pero es la primera. Que queda la segunda ronda. A ver cómo es que resuelve. Una vez más en pantalla. Moisés. Moisés. Que me parece que no solamente. Podría abrir el mar. Sino también las expectativas. ¡Atención! 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 Esto se fue rápido. Sin duda alguna. El más rápido. Felicidades a Moisés. Que también pasa la gran final. También pasa la gran final. Ahí está Moisés. Como caía. Lo encerraba totalmente. Uno. Dos. También quedaba tocado de vida. Increíble. No me lo puedo creer. Esto fue rapidísimo. Y ahora sí. ¿Qué les parece? Si vamos a ver las jugadas del día. Diana. José. ¿Cómo vieron las jugadas del día? Esto está increíble. Porque yo quiero que veas la rapidez que ellos construyen. Esto está a otro nivel. Exacto. Uno piensa que esto es fácil. Pero esto no es nada fácil. Esto son años de experiencia. Y mira cómo lo está viendo. Mira cómo trata de matarlo. Y edita. Mira. Lo ves que el otro tiene una vez ahí para editar. Mientras el otro le construye. O sea. Es algo loquísimo. ¿Te imaginas? Yo estaría en pánico. Y mira. Y boom. Ya. Listo. Chao que te vi. Chao que te vi. Entonces es impresionante. Ahí mira. Por ejemplo ahí se acaba de comer su pescadito para tener su escudo, su vida. Y definitivamente. O sea. Esto creo que cada vez es más cardíaco. Ahí vamos a ver. Pero mira cómo salta. Pensaba que se iba a esquivar las balas. Pero no. Le dio lo suyo. Brutal. Crisca y Moisés se unen a Raulito en la gran final. Eso solamente significa una cosa Diana. Y es que solamente queda un spot. Exactamente. Y va a ser un gran enfrentamiento entre Kiyo Yuro y Lord Diego. Que definitivamente yo voy a apostar que esto va a estar cardíaco. Y ellos van a pelear para ver quién va a llegar a la final. Pero Eduard por favor. Adelántanos un poquito. Por favor adelanta. Vámonos a ver qué tendremos en el próximo programa. Donde descubriremos el último pase a la gran final de Fortnite de Oye Gamer. Tendremos el enfrentamiento entre Kiyo Yuro y Lord Diego 18. Ya lo habíamos dicho. Nombre complicado. Pero también el enfrentamiento podría ser complicado. Ahí estamos viendo lo que estaremos presenciando en el siguiente programa. Y usted no se lo puede perder. Ya sabe. Prográmenlo en el calendario. Avísele a toda la familia. Compártalo. Por supuesto con los amigos. Con los primos. Con la familia. Con la novia. El novio. Pero no coman ansias. Diana. José. No coman ansias. Porque todavía falta un programa más. Ese ganador al que estará pasando a la gran final lo descubriremos en el siguiente programa. Muchísimas gracias, Eduard. Siempre siendo el mejor como siempre. Y bueno, aquí nos quedamos esperando para ver quién llega a la gran final. Ya tenemos a tres. Ya tenemos a Crisca. Ya tenemos a Moisés. Y tenemos a Raulito. ¿Quién será el cuarto, Diana? ¿Y cuándo lo vamos a descubrir? Oye, en el próximo episodio vamos a ver todo esto. Estoy segura que esto va a estar cardíaco. En serio, estoy que no sé qué hacer. En serio, estoy que me como las uñas. Ya no tengo uñas. Yo tampoco. Estoy que quiero ver qué va a pasar, quién va a pasar a la final. Esto va a estar buenísimo. Entonces recordemos que este torneo es 1 vs 1 en Sun Wars. Y que si quieren vivir ahí los mejores momentos, no se olviden de pasar por OyeGamer.com. Así que nos vemos en el próximo programa. Esto es OyeGamer.